Yo, yo, entra en lío y acá siempre la encaja Porque te pida, él siempre lo trabaja Y tanto que él se relaja, no me veía recién Por tanta paja, no me importa Entendés, al toque el bajo lego Por tanta paja quedaste ciego Por eso no me importa, de que pasase quedan coltanas Acuérdense que está con mi hermana Seguro, acá, demostrándose en sí Rapeaste por mi, ¿entendés? No me importa, no me importa, pero Ubi, grima, mi pecho Ubi, grima, mi pecho Mira, mira, mira Y sigo rapeando y mente lo que cojera A mi amigo, no me importa, por tanta Siempre la represento Y sí Y entonces la verdad Que en el clima es el cliché Y si se hace freestyle, pero así mismo te saqué Después de esta batalla te voy a dar un cachetazo Y al alumno le voy a decir Rapeaste mal, así lo te enseñé Entonces, tío, ¿qué pasó? Te cagaste Y conmigo vos la cagaste Te metiste en un lindo problema La foto con tu hermana que quiere Si te remueve la ciudad Y la verdad que no sé qué decir Entonces yo puedo fluir Así mismo te voy a destruir Con el viejo no sabe fluir Te traba una vez Te traba una vez Jernaro, esto no lo viste Aco corta Entonces yo hago no se escucho De la paca, él Ay, amigo, no hables mucho Y entonces Mi puta re manija Tienes así que frita Mi rima son todas longija Dicho el tiempo No puedo hacerlo de las codas Que quieren hacerlo Sabes que soy asi del bola Pero no pueden amigo hermano Sabes que no confora Este tiene el voceo Yo soy AK Rocky Balboa Y vos negro chucho gordo con inmaculado Sabes que ganar gordo estupido drogadito No se que te voy a decir Que siempre estoy invicto Si asi parece que el gordo Gordo drogadito Hablaste de vos Hablaste vos mismo Hermanito hablaste mucho Se te sube el egocentrismo Vos sos muy egocéntrico Y acá con la rima King Concha lo mató Este dice Me chupa la cabeza Yo no veo lo que no me interesa Asi por eso dije que no estabas Vengo con la rima En tu hortola clavaba Y asi hago que te trababa Y hago asi para que el rio allá pasaba Con la rima y el flow Vengo te agucho Vos sabes que vengo Y te aguapa un metro Y hago asi Te fluí Vos sabes Te partí Vos nunca Gracias No hay aguanta No podes ser No hay ajita vieja No puede ser Y te hablo Vos caballos Vos robalo capaz de tener una buena buena Vos robalo que tienen una buena vos robaron la banca Vos robaron la banca Vos robaron la banca Vos robaron la banca ¿Cómo van Pucho? Un minuto 20 para coger de nuevo Vengo así y yo me rasco todos los huevos Porque no me importa esta competencia Ya tengo mucho de mi paciencia Para agarrarles todos los ochos de gane Vengo así y yo le gano como si se quisiera Vengo a pizarrear o a cotar O a luni un ratito sacar a pasear Porque nunca sale de la casa Encontré nuestro luni Esto es una plaza Mirala bien Porque esto no va a caber nunca en tu piel Yo hago así Esa gorra como te cabió Vengo con la rima acá Vengo así de a donde me saca esto No te da nada a cotar con los sesos Vengo así esto te representa Como dijo él Igual que la presidenta Ay 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 yo Cerralo Cerralo Sabes que voy a hacerlo hermano En el cuerpo adrenalina Vos pareces un gordo Carbono a filina Lo importa que me mata la nicotina Este no sale a la calle No sabe la que es la plaza Porque se queda viendo Te ve de cocina Te lo puedo hacer Y ahora puedo hacerlo Sin sinfonía Y un moto hasta que ropa deportivo Hermano Eso sería una ironía Si no es que no me va a joder El gordo estúpido No me ve deportivo El gordo datónico Vas a quedar de luto Parece una pasahuga Pero pasada de peso Sabes Este gordo Trabaja en la ESO Y a vos hermano No me gasto Si soy solo un mocho En este receso Por eso es que en el RAT Tengo un portequipaje No estoy drogado Pero igual usted doble A vomer el viaje A que vos a subir el Afe 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 Dale Dale Afe 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 La primera batalla con Dolly No tenía la gana de rap El loco va a mirar Cosa de cocina Y vos le decís Quincona ¿A qué hora voy? Tienes Afe Hermanos pueden hablar Sabes que Después ustedes se van a ahogar Este es tan bruto Que seguro va a ir al río Y se va a querer bañar Tiene yo Ey Igual Sé que estamos No importa si yo te doy la mano Pero la verdad Que este Al tribunal la cabalga Me da la mano Y capaz que después Aparece por tu espalda Ey No sé Entonces Este siempre sale De rima Que tiene Siempre sobresalta Ey Y no puedo rimar Me parece que está De rata Que te falta Yo 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 Mientras leo Juan Se brillante con mi yo Por eso Un chavo para rapear Caballo No me importa Porque demuestro Que ya te estalló A mí no me enseñó nadie Mi único maestro Soy yo No importa Es mi Soy mi único empresario Rapear con vos No es necesario Porque ya te tengo De hijo Siempre rapeo Y puedo ser Bien por el hijo Ok Después Dice que no Sigo la paz No importa Porque si quiero Te doy un par De clases Chabón Un toque Yo te amas No cabe con la realidad Y le da un trago Al alcohol Por eso te digo Que soy mejor Puedo sentir Al toque Ya te tiro Hoy hardcore De calor Ya lo sentís Por eso Acá de esta comp Ya morís Ok Me parece que acá No voy a mentirme Ok No voy a irme de esta comp Sin ganarte Primero Luka Luka 3, 2, 1 Tormenta ¿Vas a ellos dos? No, no, pará Bien, alta Mirá, guacho